Este lunes 4 de abril, los corredores están a punto de superar la prueba más difícil. Sentí junto a ellos el espíritu colectivo del Rally a través de paisajes monumentales. Acompañé a Daniel Campomenosi y a otros 3,000 competidores en su camino a la meta. No te pierdas la segunda parte de esta epopeya del running sudamericano. Cruce de los Andes, capítulo 2, lunes 4 de abril, 21 horas, Canal de la Ciudad.